Saber cómo hizo mi abuelo estando muerto para pagar sumas astronómicas de dinero que él nunca cobró teniendo la casa embargada, teniendo deudas ¿Cómo carajo hizo para pagar tanto dinero a tantas personas? Esto es una maravilla Yo realmente quiero que un iluminado venga y me lo explique Seguramente en la tribu debe haber algún iluminado que toma vino binomio, ¿no? Y que ha gastado bastante dinero de ese que ni mi abuela ni yo nunca cobramos porque nos moríamos de hambre mientras ellos nos acosaban y se burlaban de nosotros, ¿no? Seguramente muchos libros han publicado con ese dinero y muchas cosas que escribí yo y que se adjudican ellos y muchas cosas que dibujé yo y se adjudican ellos y muchas cosas que pinto yo, ¿no? Remeras y demás ¡Qué maravilla! Sí, 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 realmente, qué buena gente Decididamente no van a dejar nunca de censurarme está muy claro por qué ¡Gracias! 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 ¡Gracias!